Música Con un concierto que dejó en evidencia la calidad musical de quienes integran la Escuela de Música y Banda Sinfónica Local, se amenizó el evento en el que la Fundación Canto por la Vida hizo la entrega de dotación en instrumentos musicales. Son alrededor de 41 instrumentos para acrecentar la escuela, para que los chicos se sientan atraídos, la comunidad se integre en este proceso cultural a través de la música y permitan que vengan más chicos con toda esta cantidad de instrumentos que estamos entregando. Esta dotación nos hará fortalecer todos los procesos musicales en la Escuela de Música, tenemos alrededor de 100 niños y jóvenes beneficiados con estos nuevos instrumentos, un agradecimiento muy especial a la Alcaldía Municipal, al señor alcalde y a la Fundación Canto por la Vida. Diversidad de instrumentos que le permitirá a los integrantes de la Escuela de Música explorar con mayor facilidad diversos géneros y desarrollar más habilidades de este campo artístico. Esta dotación de instrumentos se caracteriza por instrumentos de cuerda como la bandola, la guitarra, el tiple, y algunos instrumentos de percusión como las maracas, las tamboras y los capachos, entre otros. Invertir en los procesos que contribuyen a la formación de niños y jóvenes permite potenciar el talento de cada uno de sus miembros, ayudando a crecer la institución, pero también la cultura local y regional. ¡Gracias!